Y aquí estamos alimentándonos en la boda de Damaris Kieri. Estamos reposando los deliciosos alimentos. Como pueden ver, ya se llenó el lugar. Les decía, yo soy la que hablo en todos los videos. Ya se llenó el lugar hoy, el día 27 de abril del 2019. La boda de Damaris Kieri. Esperamos que se diviertan. Bye. Bye.